Hola, soy Javier Miranzo, profesor y doctor en Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Los próximos 16, 17 y 18 de enero tendrá lugar aquí en el Campus de Cuenca una nueva edición del Congreso Internacional en Contratación Pública, en el que además de participar como parte de la organización, este año tendré el honor de, junto con la profesora de Guerrero Manso de la Universidad de Zaragoza, realizar un análisis global de las principales consideraciones y problemáticas tratadas en las diferentes mesas y paneles del Congreso. Os espero con mucha ilusión en esta nueva edición del Congreso Internacional en Contratación Pública. Voltes Kluber, tu mejor socio.